Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me trae tu mentira Como cuesta lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mate el hijo En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Ven con una traición igual Para cuando te emboraches Tu sepas lo que es llorar No más por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie Sea piada de mí Traigo penas en el alma Que no las mate el hijo En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emboraches Tu sepas lo que es llorar